Las familias y emprendedores tienen una excelente opción para hacer realidad el sueño de acceder a una propiedad en todos los rincones del país con los descuentos de hasta un 60% que ofrece el Banco Popular y de Desarrollo Comunal, sin necesidad de salir de casa y con total seguridad. El Banco Popular invita a todas las personas que deseen dejar de alquilar o que buscan hacer una excelente inversión a descargar la aplicación BP Venta de Bienes y conocer los detalles de cada una de las casas, lotes, fincas y locales comerciales disponibles, especialmente en zonas rurales y aprovechar los enormes descuentos en sus precios de avalúo. Las propiedades disponibles pueden adquirirse de contado o mediante financiamiento. Las condiciones de financiamiento que ofrece el Banco cubren hasta el 100% del valor del avalúo, con una de las mejores tasas de intereses del mercado, donde además no se cobran gastos administrativos ni comisiones y con plazos de hasta 360 meses. Además, se pueden financiar las mejoras y ampliaciones que requiera el inmueble en las mismas condiciones. Llegó la hora de aprovechar las grandes oportunidades que el Banco Popular le ofrece para este fin de año. Más de 60 propiedades tiene disponibles para la venta, con descuentos que superan el 50%. Sin salir de casa, usted puede descargar el app BP Venta de Bienes para conocer todas las condiciones y características de las propiedades y así también ubicar a los ejecutivos de las diferentes zonas para evacuar sus consultas. Si a usted le ha estado preocupando el pago del alquiler, los rendimientos de las inversiones, también si usted desea innovar un negocio o fortalecer su actividad económica, es la hora de que pueda tomarse su espacio. Porque en estas propiedades, casas, lotes, fincas, locales, comerciales, usted va a encontrar una respuesta. Va a poder comprarlas con un financiamiento de hasta un 100%. La cuota aproximada por millón, escuche bien, son solo 5.000 colones, porque en el Banco Popular queremos para usted y su familia generar bienestar. Este viernes 30 de octubre se llevará a cabo la subasta virtual de propiedades donde las personas interesadas pueden acercarse al BP total más cercano y optar por la propiedad que más le interese, pudiendo obtener hasta un 5% de descuento adicional en su precio.